Así es, primero queremos enviarle también nuestras más sentidas condolencias a los familiares de nuestro hermano Remo Candia Guevara, un dirigente de la provincia de Anta. Nos duele en el alma, en el corazón, la muerte de nuestros hermanos cusqueños. Hace un par de días hemos enterrado también a un policía cusqueño, a nuestro hermano José Luis Sonco, Ispe, natural de Llanaoca, dos cusqueños que han perdido la vida en esta confrontación terrible que está pasando en nuestra ciudad, nuestro pueblo también. Hemos hecho un llamado a través de, en todos los medios, de que mantengamos la calma, queremos la paz. Este pueblo es un pueblo pacífico, no queremos la violencia. También le hemos hecho saber por todos los medios y hemos hablado con la propia mandataria de la nación cuando llegó a nuestra ciudad y le hemos pedido, señores, lo que el pueblo quiere, que se vayan todos, tanto la presidenta como los congresistas, pero que se vayan este año. La gente está pidiendo que se achique la cancha, que no se alargue mucho. Queremos, tanto el ejecutivo como el legislativo, no tienen la aprobación del pueblo en estos momentos. Queremos que termine esta situación lamentable y penosa. Como has indicado, está llegando una gran cantidad de personas, de hermanos de las comunidades campesinas, de diferentes pueblos, a la imperial ciudad de los Incas. Hasta estos momentos, todo está tranquilo, gracias a Dios. No hay enfrentamiento con la Policía Nacional y esperemos que en horas de la tarde también se mantenga así. Le hemos dicho siempre que el derecho a la protesta es un derecho constitucional y nosotros estamos de acuerdo con las justas luchas del pueblo. Pero cuando algunas personas vandalizan, cometen delitos, tenemos que ser también claros y transparentes en decir que rechazamos todo acto de violencia, todo acto de vandalismo. Señor Bantoja, usted dice que respalda las protestas de sus con nacionales. De manera que sean pacíficas, Pármela. De acuerdo, me queda claro eso. Pero, digamos, el reclamo, y usted lo ha dicho, que se vayan todos, que sea este año, que Ejecutivo y Legislativo, estamos de acuerdo, son dos poderes que tienen representantes absolutamente deslegitimados. Pero, en la práctica, eso es materialmente imposible, a menos que se haga fuera de la Constitución. Porque, en el caso de que renuncie a Dina Boloarte, que es lo que también reclama, por ejemplo, el gobernador regional de Puno, tendría que asumir el presidente... Queremos el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales. Correcto, pero hay pasos a seguir. Si la señora Boloarte renuncia, tiene que asumir el presidente o la presidenta del Congreso interinamente y convocar inmediatamente elecciones. Entonces, no puede producirse todo al mismo tiempo, porque si no, nos quedaríamos en una anarquía. Totalmente de acuerdo, Pármela. Nosotros... Correcto. Totalmente de acuerdo con lo que dices. No estamos pidiendo que sea mañana o pasado mañana. Lo que estamos pidiendo es que tampoco se atropellen los plazos. Nosotros somos hombres de ley también. Queremos el principio de legalidad, que se cumpla también el principio del debido procedimiento. Correcto. Entonces, renuncia la señora Boloarte... El Parlamento de la República es que adelante las elecciones. Correcto. Y se ha aprobado un proyecto de adelanto de elecciones que tiene que aprobarse en una segunda legislatura para abril del próximo año. Eso es demasiado tiempo, según la postura de quienes se están movilizando. Así es, quieren que se haga este año. Este año. Por lo menos a fines de este año, pero que se haga. Eso es lo que quiere, lo que pide el pueblo. Yo creo que el Parlamento, que no sea sordo a los pedidos que hace el pueblo. Ya no queremos más muertes en nuestro pueblo. Nadie quiere más muertes. La vida por encima de todo. Pero lo que estamos viendo es que, pese a que ya hay un... La sensación, señor Pantoja, es que no hay un interlocutor con el cual se pueda sentar a iniciar un diálogo. Y no puede haber diálogo posible si la violencia continúa. Si se permite que grupos vandálicos, delincuenciales, se aúpen sobre la protesta legítima de los peruanos en el sur, saqueando, bloqueando, azuzando, amenazando a quienes no se pliegan a la protesta con desvalijar los negocios, quemarle el negocio. Esas versiones también se han hecho públicas en videos de redes sociales. Es inaceptable, Pamela. Correcto. Claro, mire. ¿Quién es la persona...? Es inaceptable, es inaceptable los actos de violencia y de vandalismo. Nosotros hemos dicho claramente, estamos en contra de todo acto de violencia, estamos en contra de que se atente contra la propiedad pública, contra la propiedad privada, contra la vida de las personas, contra los niños de los peruanos. Y la insistencia permanente de tomar los aeropuertos, señor Pantoja. La insistencia permanente, las imágenes no mienten y, aun cuando las marchas inician pacíficamente, se dirigen al aeropuerto y pretenden llegar de una u otra manera al aeropuerto. Tiene a su ciudad paralizada, señor Pantoja. Así es, por eso, Pamela, nosotros somos gente pacifista, nosotros estamos pidiendo siempre la calma, la paz, el diálogo, no la confrontación. No, es más, hemos dicho, el día de ayer han quemado una garita en el terminal terrestre de nuestra imperial ciudad de los Incas y han apedreado algunos negocios también en la misma plaza de armas. Correcto. Estamos poniendo a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional todas las cámaras que tiene la municipalidad para que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional actúen dentro del campo de su competencia. No vamos a permitir los actos de violencia y no queremos la impunidad tampoco de nuestro pueblo. Los ataques, estamos viendo en estos momentos imágenes de cómo una ambulancia de salud trasladando a un paciente a su domicilio después de haber recibido atención es apedreada, es una ambulancia. Nuevamente, los ataques a sedes de instituciones públicas, del Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Qué medidas están tomando? ¿Tienen algún derrotero de saber quiénes están detrás de estos grupos que no son pequeños, que son numerosos, que se dividen organizadamente para hacer ataques organizados a la propiedad pública y privada, para cometer simplemente antos actos vandálicos? Hay un derrotero porque, claro, no se trata aquí de terruquear y decir a Esmovadev si es que no hay los elementos, pero eso se tiene que investigar porque esto contamina, contamina la protesta legítima. ¿Estamos de acuerdo en eso? Desnaturaliza totalmente las justas demandas del pueblo. Nosotros no estamos a favor del vandalismo. Ayer hemos visto cómo se ha atacado a una ambulancia y en el interior había un paciente. Ese paciente es un importante hombre de un medio de comunicación de nuestro pueblo. Entonces, siempre hemos dicho que estamos en contra del vandalismo, de la violencia. Tenemos alguna idea porque en el gobierno se habla de Mogadet, se habla de minería ilegal, que estarían financiando a estos grupos que actúan con violencia y que están encimándose sobre la protesta de los cusqueños, de los puneños, de los ayacuchanos, que están con legítimo derecho a salir y protestar. Pero eso genera terror. Y no voy a usar la palabra terrorismo, pero sí genera terror, sí genera zozobra. La ciudad está paralizada, la gente no abre sus negocios. El turismo en la ciudad que vive y en una región que vive principalmente del turismo está paralizado, alcalde. Así es. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, Pámela, para que termine de vez toda esta confrontación innecesaria entre peruanos, entre cusqueños. No avalamos bajo ningún pretexto los actos de violencia y de vandalismo. Y si hay personas que están, digamos, subvencionadas por algunas mafias, eso lo tendrá que ya ver el Ministerio Público o la Policía Nacional. Nosotros siempre hemos hecho un llamado a todos los hermanos cusqueños y cusqueñistas que se deponga toda medida de fuerza. Consideramos el diálogo como el arma más importante en la solución de las controversias. Y las puertas de la Municipalidad Provincial del Cusco, por supuesto, que están abiertas para todas las personas, para todas las autoridades que quieran conversar para llegar a una solución pacífica. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso ocurra? ¿Una declaratoria de tregua? ¿De dónde tiene que venir una tregua para poder, por lo menos, empezar a conversar? Y además, ¿conversar con quién? ¿Usted tiene identificados a los políticos, a los representantes de organizaciones sociales, de sindicatos, que puedan iniciar esta vía de diálogo? Claro que sí, por supuesto. Nosotros podemos conversar con los dirigentes principales, con el gobernador regional, con todas las autoridades, para que cese la violencia. ¿Pero qué tiene que ocurrir primero? Estamos totalmente de acuerdo en eso. Porque las movilizaciones están continuando y hay incluso la pretensión de trasladarse a Lima, a la toma de Lima, y se anuncia que desde diferentes regiones están en esa intención de venir a Lima. Y el Premier ha dicho, no lo vamos a permitir. O sea, la represión no va a cesar y las manifestaciones tampoco. Pareciera que estamos en un punto muerto. ¿Qué tiene que ocurrir para que se produzca una declaratoria de tregua? Yo creo que lo que tiene que ocurrir es un pronunciamiento de parte del Ejecutivo, y sobre todo del Legislativo. Señores, que diga que las elecciones presidenciales y congresales se va a llevar a cabo el presente año. ¿Es tan difícil eso, acaso? Yo creo que se podría hacer un punto de querer para que la sociedad retome el diálogo nuevamente. Los hermanos que han venido de todas las comunidades puedan retornar a sus pueblos también. Y no queremos ningún tipo de confrontación, ningún tipo de actos de violencia. Nosotros somos una ciudad histórica y gran parte de la población vive del turismo. Estos hechos que salen más allá de las fronteras nuestras hacen mucho daño a la imagen, al prestigio, a la economía de nuestro pueblo. Eso es lo que menos queremos. Tenemos una sociedad libre del temor de la violencia, una ciudad donde reine la paz, el diálogo, no una ciudad de confrontaciones, de peleas, de enfrentamientos. Entonces, que las elecciones no sean en abril, sino lo más pronto este año dentro de los plazos que los organismos técnicos señalen. Totalmente. Ahí está resumido todo el pedido, Pamela. Ahí está resumido todo el pedido del pueblo. Muy bien. Alcalde Pantoja, le agradezco habernos atendido esta tarde y esperemos que no asumen más víctimas mortales porque entiendo que Cusco hoy continúan las movilizaciones y van a haber movilizaciones de otras provincias hacia la ciudad donde usted gobierna. Muchísimas gracias.